El ejército conquistó la fiesta de este batallón El ejército completo enamoró ¡Soldados! Desde aquí estoy divisando a nuestro principal enemigo Víctor Sanguinetre, sí, ese que lo dice la verdad y el médico ¡La, la, 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 la! Tengo un enemigo claro, nuestro concejal ¿Te importa una mierda visto este carnaval? ¡Soldados! ¿Y qué me dicen del cartel que representa nuestra fiesta? Se rumorea que el principal responsable es el alcalde ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! El cartel de carnavales reversible es Le dan la vuelta en agosto para San Quirés Ya son unos cuantos años viniendo a luchar a esta fiesta Mientras sigan teniendo su apoyo, afición ¡Aquí seguiremos en nuestras trincheras! ¡La, la, 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 la! Llevo diez años luchando por el carnaval Seguiré si el cuerpo aguanta 120 más ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Prepare el troncata! ¡Carnaval! Buenas noches Buenas noches, qué placer, qué lujo, gracias ¡Claro un bambino en unos casillos es como un payasó! ¡Que baila y mueve la confeta, hace mucha aplauso! Que trabaja duro con cana y esmero Para estar contigo y cantarte en febrero Detrás de esta cara pintada se escogió un murguero Un murguero que se deja larga en cada melodía Disfruta cantando su letra llena de ironía Cada noche sueña con este momento Pues los carnavales lo llevan muy dentro Para un murguero el carnaval es más que un sentimiento Murguero, murguero, murguero soy Murguero, murguero soy Murguero, murguero soy Sí, lo amo ¡Qué lujo, qué lujo! A ver a Recife Si vamos de aquí para allá con la murga, ¿vale? Murguero, murguero soy Murguero, murguero soy Murguero, murguero soy Sinfron El Sinfron está contento El Sinfron está feliz Porque por fin otro año te cantas bien Solo quiero que disfrutes Y que goces y que goces como yo Canta y baila con nosotros Llevo el Sinfron Tú sinfron Tú sinfron Tú sinfron Tú sinfron Qué lujazo Qué lujazo de verdad Poder estar por décima vez con ustedes Estamos cumpliendo 10 carnavales Y todo es Gracias a ustedes Al empuje que siempre nos dan, ¿vale? Dedicamos la actuación entera A toda esa gente que ha compartido disfraz alguna vez con nosotros Y bueno A la afición Que es incondicional Y la verdad que cada año más A los niños Porque hay muchos niños que nos siguen No sé por qué Tenemos Pero la verdad que Y bueno, esta mañana me llevaban que había un niño de los orfinijos Que le gusta bastante la murga Pararay también, ¿vale? Muchas gracias También, cómo no, dedicársela A un compañero Sigue en la murga Sigue con nosotros Lo único que no está Detrás de los micros Él se fue arriba Y está cantando Está cantando desde allí Espero que lo desafine Espero que lo desafine Y que te guste También dedicársela a Roberto El Cote Que por gripe Estamos casi todos parecidos Tenemos voz de Robocot y todo Pero bueno, por gripe La verdad que le jugó una mala pasada Y no pude estar con nosotros Toma, Cote Espero que te guste, nene El primer tema El primer tema Las cosas cambian muy rápido Todo cambia Todo no Nada se queda quieto En la primera frase del tema lo decimos En la vida todo cambia de repente Vale Yo no sé Pero yo he notado un cambio en los políticos El que no te saludaba ahora te da abrazos y besos No sé por qué Menos vitola porque no van las listas Pero todo lo demás sí La verdad que un cambio Mira, nombrando al concejal de festejo Al que le tengo un montón de cariño No te sé la ironía Nos dijo que íbamos a hacer el concurso en el parque Cambió de idea Y lo hacemos en el recinto Nosotros hemos cambiado cosas Y todo la verdad que es un constante Un continuo cambio El tema se titula Porque lo cambiamos El título en estos días Ahora se titula Los cambios Espero que les guste Con su permiso nos quitamos el gorrito Y cantamos más cómodo ¡Vamos a idear! 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 Que la vida todo cambia de repente, muchas veces ni siquiera te das cuenta Pero yo que tengo mucha mala suerte porque nunca me han cambiado a la palestra Los políticos se cambian de chaqueta, pa' poder seguir subiendo de la teta Reconozco que yo soy medio guarnillo, cuatro días pa' cambiar de calzoncillos Todo cambia, todo cambia, cambia el ritmo Aquí hay que cambiar, por lo visto cuesta un montón Una megatrina a cambiar, se celebran las cosas y meses después Siguen las guaguas, la publicidad, las fiestas han cambiado, ya todo se celebra igual La feria de la tapa no puede faltar, la pasa un euro, el alto es que la pone la feria de la tapa incluso en navidad Por si tiene hambre, el rey va a alcanzar, llegó el fe de febrero, llegó el carnaval Feria de la tapa, pero con disfraz, que cumpla yo en mi cola quiere celebrar Con el tambas en el tram y de cerrar, ayer llegué a mi casa después de currar Capitas a un euro, leñado a almorzar, pa' la ra, 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 pa' la ra Parece le cuesta mucho cambiar El papá hace poco ha cambiado, Francisco con fuerza ha llegado Será complicado cambiarle la mentalidad Cierro negrito en el cielo con lo del aborto Que no se aprobara, se gusta de forma, se ve que no le gustó En cada voz se creen ustedes, va a decidir por las mujeres Preocúpese de su miseria, que pongas no son Sin razón, que ya no los profesor de religión Fuente y go, con un hombre libremente se casó Y dedican el amor universal Pero le sigue dando por culo Que dos personas del mismo sexo se puedan amar No es pecar, que unos niños inocentes abusar No es pecar, que esos temas los prefieren ocultar Pero existe un mundo donde reina Dios Pero aquí en el que todos vivimos Existe un Vaticano anticuado, ser homosexual considera un pecado Borrado en riquezas, en oro y diamantes Y mientras hay gente muriendo de hambre Hay un Vaticano con mucha valicia y poco corazón Es la verdad La iglesia tiene que cambiar Ya no lo tengo yo, ya no es de cambiar Yo te doy a ti a mi suegra y no a cambio, no me dejan Hubo en España un cambio que fantasía Ha cambiado de reino nuestra monarquía Yo pienso que con el cambio hemos ganado Este no caza al elefante Y de momento el piso Abadame Sofía que se me ha vuelto en la cadera ¿Por qué no te vayas? No lo ha besado Pero no lo tengo yo Si algo es de cambiar Yo te doy a ti a mi suegra y no a cambio, no me dejan Ha cambiado los 10 años la burga nuestra Antes cambiaba ensayo por ir de fiesta Hoy si queremos salir de los carnavales Hay que cambiar los ensayos Por quedarnos en casa Cambiando pañales Me decido y yo voy A tener que cambiar Si no esta noche me matan A dormir en el sofá La política en España tiene que cambiar Y que cosas como esta no sucedan más Pa' engañar a su mujer un senador viajaba Y el senador le pagaba los viajes que echaba Y el senador le pagaba los viajes que echaba Yo mi vida la cambiaba casi sin pensar Por la que ha vivido el pequeño Nicolás Siempre es buena fiesta rodeado de amigotes Y tener de novia una como la peyote Y tener de novia una como la peyote Aprovecho el tema para anunciarles un cambio Cambiamos de director que lleva ya 10 años Estamos cansados de tu bloca cada día Que se ponga otro coge tu la batería Que se ponga otro coge tu la batería El concurso de la murga bastante ha cambiado A la isla planaria por fin hemos regresado Cambiamos la base en la que estaba en Nueva Día Víctor, divite mañana y dame una alegría Víctor, lárgate mañana y dame una alegría ¡Suscríbete! Hay muchas cosas en el mundo que deben cambiar Que si de mi mano estuviera las cambiabas Ya, cambiar, mucho hay que cambiar Y si hablamos de España entonces podemos flipar Son muy pocas las cosas que no deberían cambiar Cambiar, cambiar, mucho hay que cambiar No hay más que ver un telediario para asimilar Que somos el culo de Europa, esa es la verdad Cambiar, cambiar, mucho hay que cambiar Cambiar, cambiar y ya va a empezar Salir a Ruram, al gobierno popular Cambiar, cambiaba yo nuestra justicia, nuestra ley Porque coño no es igual Jugando a mi que es un miembro de nuestra casa real Cambiar, cambiaba yo la impunidad Con la que lo vas sin parar Si lo haces con corba de traje tiene libertad Cambiar, cambiaba yo la delincuencia La violencia como no la corrupción Con más cultura, más respeto y más educación Cambiaba yo la sanidad Por una de más calidad Si enferma, si no tiene perra Pues descansa en paz Descansa en paz Cambiaba yo la sanidad Por una de más calidad Si enferma, si no tiene perra Pues descansa en paz Descansa en paz Si hay que cambiar Para innovar Un, dos, tres Si enferma, si enferma Y la Hugo Un, dos, tres Un, dos, tres